muy buenas familias pues aquí estamos otra vez para daros las gracias y diréis que tanto este hombre tanto dan las gracias claro que sí tengo una noticia para mí muy grande que quiero compartir con vosotros antes de que acabe este año es deciros que ya somos 70.000 suscriptores en mi canal oficial de youtube había escuchado bien 70.000 suscriptores madre mía quien me iba a decir a mí verdad pero eso es gracias a todos y a todas los que estáis ahí eso indudable sé que mucho me escribí medicina día eso gracias a ti que va a llevar eso es gracias a vosotros y lo tengo clarísimo deciros que también es un canal que cuenta ya con 64 millones de visualizaciones está claro sólo había hecho vosotros yo no sólo había hecho vosotros 64 millones de visualizaciones así es que nada deciros que seguiremos subiendo poquito a poquito escalón a escalón y como lo hemos hecho hasta ahora aquí sabéis que no hay discográfica sabéis que no hay estudio de grabación de alto stand nada aquí estamos militar vosotros y yo y hoy en el momento no nos ha ido mal no está y vamos a seguir creando música creando canciones dando conciertos por todos los sitios por cada rincón y poquito a poco haciendo esta familia gracias de verdad de corazón Dios quiere gracias